Hola que tal amigos de TVQQTA.com y TVQQTA Plus Lamentable hecho, otro lamentable hecho que cubrimos al otro extremo de la ciudad que nos encontramos pues otra persona impactada por arma de fuego al parecer un caso pasional que se registró acá en toda la entrada de la urbanización Margarita ya las autoridades acordonaron este sector ya están tomando las respectivas investigaciones para este caso para atrapar al sospechoso pues se trata de una mujer de 47 años la víctima quien llevaba el nombre de Nancy Rodríguez quien fue impactada varias veces por arma de fuego como le digo al parecer un caso pasional la mujer fue trasladada al centro asistencial más cercano de este sector pero lastimosamente falleció vamos a tratar de ubicar acá con las autoridades quien nos puede dar la versión, las declaraciones oficiales ante este caso vamos a preguntar por acá hola buenas tardes hola capitán mayor Álvaro Pavón bienvenido buenas tardes, bienvenido a nuestras plataformas digitales de TVQQTA Plus y TVQQTA.com declaraciones ante este hecho que se registra a esta hora de la tarde bueno, buenas tardes si se puede decir lastimosamente informamos el fallecimiento de una señora del cual se transportaba con su esposo en una motocicleta es interceptado por el compañero sentimental de una de las hijas la cual arremete en forma violenta contra ellos hiriendo a la señora que se transportaba en la motocicleta la cual es trasladada a la unidad intermedia de la libertad y quien fallece posteriormente de acuerdo a las labores que se han emprendido por parte del cuadrante y los uniformados del sector la víctima que sobrevive identifica que sí, efectivamente es el compañero sentimental de la hija el cual trabaja como mecánico en el barrio y que pues estamos en la búsqueda y localización de este sujeto no han dado con la captura aún la comunidad ha dado pistas para encontrar a esta persona sí, la comunidad es muy colaborosa en el sentido de suministrarnos la información nosotros ya sabemos quién es lo tenemos identificado como lo mencioné es un mecánico conocido del sector pero hasta el momento no ha sido localizado todavía se encuentran las unidades en la búsqueda y esperamos próximamente darle unos buenos resultados a la ciudadanía bueno, el mensaje para los ciudadanos de este sector para que puedan dar con la captura ante este feminicidio que se cometió la tarde de hoy cualquier información que nos puedan suministrar del paradero de este sujeto que es conocido del sector se pueden comunicar a la línea 123 el cual podrán ser atendidos y atendida a su solicitud o la información que nos puedan suministrar gracias Mayor Pavón por la información bueno, televidentes de TVQJ.com y TVQJ Plus como ustedes pudieron escuchar la versión por parte de las autoridades competentes del sector y de la ciudad pues al parecer ya no se trata de un caso pasional esto fue un feminicidio pues el hombre que según las autoridades y los vecinos del sector era el yerno de la víctima de Nancy Rodríguez quien fue identificada esta persona que murió la tarde de hoy pues fue la que sufrió los impactos por arma de fuego las autoridades todavía están tras la búsqueda de este sujeto y eso ha sido la información de última hora para TVQJ Plus y TVQJ.com así que sigan ustedes conectados a nuestras redes sociales y a todas nuestras plataformas digitales me despido con este lamentable hecho en la cámara mi compañero Rodolfo Guevara quien informo para ustedes Michelle Almeida ¡Gracias! ¡Gracias!